No lo entiendes, no me busques, no lo entiendes que no quiero ser tú, ni escuchar nada de ti ¡Hola! 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 ¡Ayer vi el eclipse en mi casa! Al día siguiente, o sea, hoy, me junté con la Karina y fuimos a ver Spider-Man Encontré que es una película demasiado psicodélica, recomendable verlo con estupefacientes, porque es súper psicodélica, así como que súper hacia la ola ¡Chuta que chocamos! Y lo otro, post crédito, el primer post crédito que te deja así, buenísimo Franz, ¿a dónde vamos? No sé, hasta que weón, le dije como tres veces, vamos a ir a... el evento de Spongers Team Menos mal que me pudieron adelantar porque después se viene el party Así va a estar grabando adentro para ver cómo se ve, de bonito, he visto harta imágenes y se ve bien kawaii, así como muy retro, que es lo que son los juegos ¡Claro! 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 ¡Tenésita! De aquí también me están grabando Sí Franz, me muestras el paquetito ¡Sí! ¡Biene! Está muy contento porque nos regalaron tarjetita de StrangerFeed Acaba de terminar el partido, estamos en el lugar indignado Y aquí me estaba moletando el producto Y aquí me estaba moletando el partido, estamos en el lugar indignado Y aquí me estaba moletando el partido